¿Cuál es la clave, segundo percepción de experiencia, de cómo se sale este momento? Porque el equipo, la realidad es que pelea por ahora zonas de descenso y la segunda fase va a ser muy peleada. ¿Cuál es la clave para que este moleque salga de ahí? Yo creo que la clave lo va a encontrar el entrenador, es un trabajo para el entrenador y considero también que ahí tiene, si tiene mucho trabajo el entrenador, en encontrar, en darle forma a este equipo que son, a estos muy buenos jugadores que tiene el plantel y encontrar ese funcionamiento que sea prolongado, no que sea de un solo partido o de dos partidos, sino que veamos un MLE mucho más estable y que, bueno, lo más importante, y creo que lo escuché también al entrenador en una entrevista que dijo, que tiene la materia prima para poder hacer lo que me parece que es lo más importante y a partir de ahí podrá trabajar y podrá darle forma a este equipo. La última, Demonio. Justamente, ¿no? El Demonio, la tía. Demonio García, es uno de los jugadores que tiene unas características, diría yo, que es de este caso las tuyas que tú tuviste cuando tú estabas jugando. ¿Qué opinas de su permanencia? Debe de casa, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que se pueda quedar. Diego, bueno, es un jugador que llegó el año pasado al club, se adaptó rápido y, bueno, creo que es un jugador que, ojalá que lo puedan retener y que, claramente, que es un jugador todavía mucho más potenciable para el equipo, incluso para que en un futuro sea un posible negocio también. Palabras finales, Marcos, para que, por favor, invites a todo el público que vea azul de corazón el espacio de dicha azul. Un saludo grande para toda la gente melecista, que siempre, la verdad, es que me recuerda con muchísimo cariño, les agradezco también por eso y los invito a que sigan azul de corazón.